Ven así que damas y caballeros, bienvenidos al gol más tonto de FIFA 14, bienvenidos a este encuentro deportivo, bienvenidos aficionados al deporte más hermoso del mundo, el gol más tonto de FIFA 14, que llega a ustedes gracias a los videos de Vosfer Bet en YouTube, denle like y también suscríbase. Así que vamos en este momento, se pone el balón la repetición de este gol tan tonto y tan estúpido, que llega a ustedes a través de Xbox One. Así que se viene la repetición en este momento, vamos a ver el gol más tonto de FIFA 14. Vamos observando la repetición, la escuadra que se va hacia el frente, trata de enfilarse, el defensa despeja, se va el balón hasta la próxima portería, sale el portero, se cae, se resbala y ¡boom! Mmm, llega el gol del Barcelona, gol, 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 ese gol más tonto de FIFA 14, en el Xbox One. Así que vamos a ver la repetición, veamos la repetición entonces, del gol más tonto de FIFA 14. Realmente es un gol tonto, es un gol tonto, en ningún momento trataba de anotar el gol, pero se da esta anotación, se da el triunfo del Barcelona, se viene la repetición entonces, observe usted muy pero muy bien. Se viene la repetición en este momento, recuerde suscribirse y darle like a los videos para más videos de FIFA 14. Así que se viene entonces en este momento el ataque, se da el despeje, ese balón que se va hasta el terreno de juego contrario, el portero sale, se resbala. Y ese balón que entra en la portería contraria, gol del Barcelona, gol de Bosferbet, el gol más tonto de FIFA 14.